Entra alto en la cabecera, güey, porque cuando vas arriba lo sabes, cuando tienes un pistolo baboso Vas así, así, eso, perfectamente, y ahora sí, todo en la pinche carna, es el que vas a la pista Pinche patín de cola, actúa poca madre, en cuanto le pongas Ahí se la pasa Pesadito de cola por la posición de las pilas, y está toda madre para los que saben hacer 3D, yo no O ya voló el híbrido, dale, es correcto